Señores, bienvenidos a mundogeda.es, amigos de Facebook, estamos aquí en Jerez de la Frontera, en una tienda 24 horas, donde la gente puede comprar en máquinas expendedoras dentro de esta puertecita. Aquí está, con sus torditos, sus cosas, vamos a entrar aquí, ahora mismo, y señores, vamos a estar muy pendientes a lo que os voy a enseñar. ¿Vale? Esto es normal, ¿no? Una tienda 24 horas, magnífica, sus latas de Coca-Cola, sus latas de Red Bull, sus pedazos de bocadillo, sus pedazos de hamburguesa, tú tienes que tener de mierda de conservante lo que no es lo que he escrito, pero la gente se lo come, ¿eh? Después, ay, que estoy cagando, que estoy cagando a pistola, no hay qué, no hay cuánto, ay, que es un costo, ay, que malo estoy. Pero se lo come la gente, la taja es muy mala, no hay hambre más mala que el hambre de una borrachera. Aquí puede venir la gente, 24 horas de comerse una mierda de estas. Y aquí está esto para los niños chicos, bueno, para los niños chicos para ustedes, pero bueno, normalmente los niños chicos le dicen a la abuela, a la madre, mamá, mamá, dame dinero que me voy a comprar unos piolines, unas patatas, unos surrucos, unos quiscados, unos milquivás, o sea, más antiguos milquivás, ¿eh? Un kinder bueno, me lo voy a comprar en la tienda de abajo que está abierta. Y yo dice, al lazo de la mañana, carajo, mamá, que hay una máquina ahí abajo que está abierta, dame dinero. Y la madre le da dinero, pero el niño con 10 años, con 8 o con 11, o lo que es peor, en la época de las pajas, de la pubertad, ¿eh? De la leche, donde el calor, ya va, los niños jóvenes, ¿eh? Vienen a comprar esto y se encuentra, señores, aquí al lado, pegado a la máquina de la suzería, se encuentra aquí esta máquina con condones, bolasinas, gelepar coño, y lo que es peor, ¿eh? nabos de goma que hacen que el niño se lo piense. Y el niño dice, oye, si mi madre me ha dado 5 euros para suzería, me lo guardo, vengo 4 veces, me compro una polla de goma, ¿eh? Señores, por favor, esto incita, esto incita al follar. Esto incita al follar, señores. ¿Esta máquina cómo puede estar al lado de la suzería, al lado de las mierdas y al lado de los refrescos? Esto no pasaba en los años 80 y en los años 90. Una máquina de nabos al lado de la suzería, cojones, ¿eh? Como las madres o las abuelas se enteren de esto, le van a decir a las madres a los niños, niños, toma, 30 euros, oye, mamá, 30 euros me van a dar para suzería. No, niños, compran un nabo que tu padre está de viaje. Eso que es, mamá, tú lo compras. Acarado a la máquina de abajo. Señores, esto el niño llega. Con 7 años el niño puede comprar esta mierda. Por favor, no incitemos al follar, que después vienen los bombos, vienen los malos rollos, las niñas con 20 años embarazadas, ¿eh? Señores, vamos a tener cuidado, ¿eh? Vamos a poner esto un candado. Señores, por favor, esto es España, ¿eh? Máquina de nabo al lado de la máquina de la suzería de los niños. En fin, señores, esto es tan grande de la frontera, estamos aquí grabando el tema, esto es una vergüenza, pero bueno, cada madre, cada niño que haga lo que quiera. Señores, besos muy fuertes. No a las máquinas de nabo en sitios públicos. Carajo. No a las máquinas de nabo en sitios públicos.